Tengo que comprar un cable para sacarlas las cosas de la casa. Tengo que comprar también un adaptador para el cargador de mi computadora, porque tiene tres palitos, incluido el ground, tres, y aquí solamente hay dos palitos, aquí en el ground que valga, y pues, sí, eso, estamos haciendo eso, y pues nada, vamos a ir a comprar eso, y luego vamos a ir a la práctica de Puerto Rico y, no es Lituania, Suiza. Vamos a hacer un par de entrevistas a los puertorriqueños, vamos a tomarle fotos practicando, y vamos a hacer una entrevista especial a Hueskel, porque Hueskel es Hueskel. Y bueno, sí, nada, y también lo voy a grabar también para mi vlog, porque no te quiero y porque fuera, así que nada, pendiente, y chau chau. Hueskel. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos. Bye.